Bendiciones a todos. Hoy oramos por la provincia de Tungurahua, situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como Región Sierra. Su capital es la ciudad de Ambato. En el territorio tungurahuense habitan 590 mil personas. El desarrollo de la industria en la provincia en general se basó en las destrezas manuales de sus habitantes. Las etnias tungurahuenses han sido los ambatus, quizapinchas, izambas, guachis y pillaros. La fiesta más importante del año en Ambato es la fiesta de las flores y de las frutas. Es considerada patrimonio cultural intangible de la nación. Los tungurahuenses en su mayoría son católicos, existiendo además evangélicos y otros. En Tungurahua los índices de violencia se han incrementado. En lo que va del año se registran 22 muertes violentas, además de robos y asaltos a los transeúntes. Dios tenga misericordia de la provincia de Tungurahua.